hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tenía muchísimas ganas ya de un cacharro para el compresor que preparamos de frigorífico y bueno me acaba de llegar lo tengo aquí y nada voy a abrirlo con vosotros y vamos a probarlo lo vamos a probar con el compresor del frigorífico ya que nos vamos a dar mucho dinero y esto sale súper económico vale vamos a abrirlo y bueno tenemos aquí una cajita de cinco piezas como estáis viendo ahí y bueno tenemos para inflar el coche nos viene con una manguera nos viene para lo que es el petroleado nos vale también para limpiar a presión con aire a presión y la pistola de pintar entonces vamos a abrirlo quedaremos aquí quedaremos allá si está aparatito es muy económico os dejo el enlace en la descripción de este producto con las cinco piezas o lo dejo por ahí por si os viene bien también primero hay que probarlo vamos a sacar todo lo que viene aquí tenemos un libro no sé si será de obstrucciones o de qué será esto pero bueno vamos a sacar lo que nos interesa que son todos los aparatos que no tenemos aquí la pistola vamos a sacarlo todo aquí tenemos para la presión esto está genial está súper bien entonces bueno esto iría aquí enroscados y bueno la ventaja que tenemos es que aquí inflamos como cuando vamos a la gasolinera a inflar nuestras ruedas y aquí quitaremos presión vale bueno para el precio que tiene yo creo que tampoco podemos pedir mucho y bueno aquí tenemos el tema este para ponerlo lo que es en la válvula de la rueda vale esto está genial vamos a sacar otro que este es el de la pintura en la cual tenemos aquí la pintura y tenemos aquí la pistola esto iría de esta manera y bueno tendremos aquí para pintar luego tenemos aquí a petrolear y ese y esa historia en la cual bueno pues echaremos ahí es lo que vayamos a meter ahí y tendremos aquí el tema si lo queremos usar para el aire para usar lo que es solamente el tema de soplar de la presión bueno pues sacaremos esto de aquí para soplar sería sacar las boquillas que vienen aquí dentro o mejor dicho la boquilla pondremos esto aquí enroscado y esto nos valdrá para aire a presión para limpiar vale sacando de aquí la punta y nos vamos ahí la ponemos ahí en su sitio y con ésta haremos contra tuerca para que nos quede recta vale la manguera como veis viene con su con su válvula y para enganchar esto a lo que es al compresor tenemos creo que son cuatro metros lo que vienen aquí y bueno aquí solamente tendríamos que meter esto aquí lo metemos ahí y bueno con las demás piezas pues haremos lo mismo bueno lo primero que vamos a hacer va a ser adaptar lo que es la manguera vale aquí van enchufados los accesorios y aquí en su faríamos el compresor que puede hacer de la siguiente manera se puede cortar aquí meter una abrazadera y ya está bien intentando cortar la manguera y adaptarlo directamente aquí lo primero que vamos a hacer va a ser sacar este este que tenemos aquí puesto con su abrazadera y todo y bueno vamos a sacar esta gomita le tenemos puesto aquí otra goma vamos a probar a ver si nos vale esta medida para aquí pues mira nos queda nos queda justo nos queda que ni pintado nos queda justita aquí podríamos hacer dos cosas a ver lo voy a poner así para que se vea bien y bueno voy a hacer lo siguiente voy a sacar esto otra vez de aquí bueno a ver para hacer el apaño y que no se nos escape con la presión del aire y no cortar la goma bueno voy a aprovechar esta que teníamos antes que hemos sacado dos abrazaderas de estas pequeñitas que eran de una columna de ducha como está esta goma también que era de una columna de ducha lo voy a cortar más o menos por aquí porque lo que vamos a intentar es hacer una sujeción para que no se nos escape vale entonces bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí voy a cortar un trozo de tubo de este tubo y vamos a pasar primero este este lo vamos a pasar por aquí ahora vamos a pasar este no vamos a pasar este lo vamos a pasar ahí también vamos a pasar las abrazaderas y ahora ya sí que vamos a meter este como lo teníamos antes entonces bueno lo voy a sacar un poco para que no se me vaya hacia abajo lo meto hasta adentro y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pasar este pequeño lo vamos a poner aquí que es de la misma medida que éste veis más o menos vamos a pasar a ver esta abrazadera la voy a pasar para este lado y esto lo voy a dejar en este y ahora vamos a pasar este tubo lo vamos a pasar aquí y que coja parte de esta pieza vale vale una vez pasada aquí a la pieza le vamos a poner la abrazadera vale estaba sujetar esta pieza y aquí donde tenemos el otro tubo vamos a poner la otra que sería aquí sería aquí más o menos vale ahí y ahora apretamos lo apretaremos bien que quede bien apretado ahí viene agarraba el tubo y que quede bien agarrada la pieza que no se nos mueva bueno voy hasta sin necesidad de cortar la goma para probar los accesorios pues creo que esto con esto ya no se escapa ya quedaba aquí bien agarrado ya no se mueve veis que ya no se mueve también podéis cortar la goma meterla aquí con una abrazadera o con dos o tres y dejarla aquí fija vale pero bueno yo en este caso no quería o cortarla lo que vamos a hacer va a ser para probar por ejemplo una pieza bueno vamos a probar la pistola de aire está de aire con lo cual la vamos a poner aquí y vamos a ver qué tal vale vamos a conectar nuestro compresor bueno vemos que tiene mucho aire como bueno funciona perfectamente lo voy a desconectar queda con presión una vez que está desconectado que tener cuidado porque queda con presión así que vamos a probar inflando la rueda nos vamos a ir al coche y vamos a probar y darle presión a la rueda bueno ya solo nos quedaría esta pistolita para probarla con pintura pero bueno el tiempo no me permite pintar tengo que pintar una historia que ya lo veréis así es que nada si queréis que haga un vídeo enseñando cómo funciona la pistola con el compresor del frigorífico o dejármelo en comentarios y cuando venga mejor el tiempo y me ponga a pintar bueno pues os grabo para que veáis el funcionamiento vamos el funcionamiento más que nada la utilidad de usar un compresor de frigorífico para pintar vale para que veáis el resultado que da vale así es que nada reutiliza el compresor y bueno con estos accesorios pues podéis montaros ahí una serie de historias increíbles así es que nada ya digo que en este vídeo dejo la descripción de estos aparatitos que son súper económicos y bueno nos hacen un servicio a nivel de usuario no profesional pero a nivel usuario nos hace nuestro servicio así es que nada si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao